¡Aquí va, que le pague! No voy a firmar mi infracción caballero. Estás violando mis derechos al traer una grúa y llevarte mi vehículo sin fundamento. No, no estás fundamentado para llevarte mi vehículo. No me estás comprobando nada. No me lo estás comprobando. Oye, pero la suerte creo que sí estaba grande. Nada que ver. No somos jugos. O sea, en mi caso yo no soy jugo.